Yo era un gran fanático de las películas de Pixar Animation Studios desde que tenía unos 5 años. Mi película favorita de esas películas fue Cars. La película trataba sobre un auto de carreras novato llamado Ligmin, que en que se separa de su camión Mack en el camino a California y termina en la ciudad de Radiator Springs. Conoce a Doc Hudson y se hace amigo de una grúa oxidada llamada Mater junto con muchos otros personajes. A pesar de ser la mejor película de Pixar, tuvo dos secuelas, una película derivada de Disney y Tone Studios llamada Planes y una avalancha de productos. Pero después de un incidente reciente, probablemente miraré estas películas. Todo comenzó una buena mañana, alrededor de las 10.30. Estaba ocupado jugando en mi Nintendo Switch cuando miré por la ventana y vi que el captero colocaba un paquete en el escalón de mi puerta principal. Hice una pausa en mi juego para ir a ver lo que había recibido en el correo. Abrí el paquete y dentro había una nota doblada y una copia en DVD de Cars 1. Eso es extraño. Me dije a mí mismo. Nunca ordené este DVD en línea y, de todos modos, ya tengo una copia de Cars 1 en DVD. Pero este fue un lanzamiento de DVD anterior. Mis padres estaban en el trabajo, así que decidí ver la película en mi tiempo libre. Pensé que la nota eran solo los capítulos de la película, así que la dejé a un lado y fui a poner el disco en mi reproductor de DVD. Hice palomitas de maíz y obtuve una botella grande de limonada mientras cargaba el DVD. Finalmente, llegó al menú principal. Seleccioné reproducir película y comenzó la película. La apertura fue normal con Mkeen compitiendo en la pista de carreras de Inoco 400 contra otros autos de carrera. Pero por una fracción de segundo, podría haber jurado que los ojos del parabrisas de Mkeen se pusieron negros como boca de lobo con pequeñas pupilas rojas por una fracción de segundo. En la última vuelta, Mkeen corrió hacia la línea de meta sin neumáticos nuevos. Mientras conducía en la curva, su llanta trasera explotó y Mkeen derrapó por la pista, se escuchó un chirrido realista de las llantas. Grité y me tapé los oídos porque soy sensible a los ruidos agudos. Mkeen se estrelló contra una barrera y las piezas del automóvil se esparcieron por todas partes mientras la pantalla se volvía negra, similar al primer avance de Cars 3. Luego, la pantalla mostró a Mkeen acostado al costado de la pista, a solo unos centímetros de la línea de meta. Intentó moverse, pero no pudo. Todo lo que podía hacer era ver a todos los demás autos de carrera cruzar la línea de meta. La pantalla se volvió negra, pero justo antes de que lo hiciera, vi una masa negra con dos ojos rojos brillantes que cubrían al evening Mkeen. Una foto de Rayon Mkeen mientras se estrella apareció un texto en la pantalla que decía, ¿Necesitabas neumáticos, bastardo? La siguiente escena era Mater conduciendo por la Interestatal de noche. Mientras Mater conducía por la Interestatal, grandes camiones estaban frente a él conduciendo hacia él. Mater gritó y se dio la vuelta, dándose cuenta de que estaba en el lado equivocado de la carretera. Reconocí esta parte de la película. Era la parte donde Mkeen estaba separado de Mac, pero en lugar de Mkeen, era Mater. Mater persiguió a un camión que se parecía a Mac, mientras pasaba por un cruce de ferrocarril. Las alarmas se activaron para que Mater supiera que se acercaba un tren. Pero en lugar de un tren, era Mkeen. Estaba confundido, porque yo en la setera agregaría un automóvil a las vías del tren. ¿Yo digo qué es eso? Porque este no era el Rayon Mkeen que todos conocemos y amamos. Mkeen era de un rojo muy oscuro con el número 666 en sus costados en lugar del número 95, sus dientes eran amarillos y afilados, reveló iris rojos y sus ojos se volvieron normales. Cuando Mater cruzó el cruce de ferrocarril, Mkeen chocó contra él. Hubo una gran explosión junto con un efecto de sonido de explosión. Mater yace al costado de las vías del tren sangrando. No era sangre, solo aceite de motor. Su cuerpo estaba abollado, su cable de remolque estaba roto, faltaban algunas de sus ruedas y estaba cubierto de grava y tierra. Mkeen condujo junto a Mater. Para mi sorpresa, empezaron a hablar. Mater dijo, ¿Quién eres? Llámame asesino Mkeen. Mkeen respondió con voz profunda. Mkeen dijo con voz asustada, Por favor, déjame en paz. Quiero volver a mi ciudad natal, Radiator Springs. Mkeen dijo de nuevo, lo haré. Mkeen luego hizo una pausa por un momento, pero luego terminó su oración con una fuerte voz demoníaca. Si estás listo para morir. La cámara se acercó a la cara de Mkeen mientras lo decía. La pantalla se quedó estática y se escuchó el sonido de un hombre gritando junto con un chirrido de metal. La peor parte fue que sonaba tan real. La estática se detuvo y la pantalla se volvió negra junto con el sonido de una risa demoníaca. La siguiente escena era Sally conduciendo por la carretera a Radiator Springs. Todavía era de noche. De repente, después de 12 segundos, Mkeen apareció justo detrás de aquí. Esta vez, supe que no era el verdadero Mkeen. Sally miró hacia atrás y vio a Mkeen. Ella gritó y aceleró, pero Mkeen dijo con voz demoníaca, Los autos de carrera no necesitan luces porque la pista siempre está iluminada. Mientras Sally conducía por Radiator Springs, Mkeen seguía detrás de ella. Vio la estatua de Stanley y se detuvo justo frente a ella. La pantalla permanece así durante 10 segundos. Luego, Mkeen cayó del cielo aterrizando justo enfrente de Sally con un fuerte ruido sordo. Casi muero de un ataque al corazón. Mkeen ahora era un auto que parecía dañado con una capa de pintura roja sangre metálica con el número 666 en su costado sangrando. Sus dientes estaban podridos y tenían pedazos de carne, como si acabara de comer algún tipo de animal. Sus ojos son de color rojo oscuro como antes, incluso están inyectados en sangre y sangrando con pupilas blancas palpitantes, mirándome como si estuviera mirando mi mente. Regresa Sally. Grité. Sally condujo hacia atrás por la ciudad mientras Killer Mkeen la perseguía. De repente subió una rampa y aterrizó en las líneas eléctricas. Luego fue catapultada hacia el cielo. Filmore, Sarge, Purple Ramone, Flo, Luigi, Guido, Lizzie, Red, Sherry, y Doc Hudson la vieron gritar en el aire. Filmore dijo, Vuela, Sally. Sé libre. Luego, Sally se estrelló contra un camión cisterna lleno de líquidos explosivos. Ella creó una gran explosión que acabó con todo Radiator Springs. Luego, la pantalla pasa al dormitorio de Sally y muestra a Sally en su cama. Sally jadeó. Vaya. Todo eso fue un sueño. Bueno, déjame dormir en mi cama. Luego continúa durmiendo en su cama y se desvaneció a negro, luego aparecieron los créditos. Me pregunté a mí mismo, ¿Qué carajo acabo de ver? Dijeron que había obtenido una copia en DVD de Cars 1 que estaba maldita para GameStop, al menos ahora está en la televisión.